No pasa nada, primo, mi rima te deja desnuda Paga el circo, yo lo brinco, la mujer barbuda Sabes, bate Telecinco, pero te mando pa' la cuna No hay debate, ja que mate, mi rima es oportuna Ya, ya, mira, te gusta el roce Ahora en serio ¿Alguien lo conoce? Porque vuelvo, hermano, la instrumental ¿Te gusta el sexo? No pasa nada, tengo ritmo de los mejores Nadie me conoce, primo, pero son los perdedores Los que hacen el roce, no me conocen Yo peto los altavoces, es normal que tú ya te petes de errores No me toquen los cojones, que hablas de los mejores Y yo estoy aquí representando los colores Sabes, hermano, que yo vuelvo ya muy hardcore El pavo tiene todo el flow del cardo Del cardo, primo, pero si eres un canalla Dice los colores cuando le de yo en la cara Canalla no parará la bala que saca Tienes menos flow que pique Tienes menos flow que pique Porque sabes, hermano, que el pavo es tonto Y yo a ti te meto en lo hondo No pasa nada, primo, si vengo y te hago moving Si vienes con el público hasta el micro te hace bullying Porque saben que no es explícito Y yo tengo el celebro de un científico Sabes que te doy de mi pudding Mira, hermano, sabes que yo me pongo ya serio Que hablas de bullying a ti en el colegio Porque vuelvo muy agresivo Acabo la puta base y yo me he ido Tiempo Ehhhh 3, 2, 1 ¡Vale!